Duki fue una de las personas claves para darle un empujón a la escena urbana argentina y así poder dar el siguiente paso y eso es algo que muchos sabemos pero sabía que su nombre surge por un youtuber sabes por qué se alejó de las batallas o mejor sabes cuáles son las canciones que ha eliminado de su propio canal no bueno para eso estoy acá yo soy alan y hoy te presento 10 cosas que no sabías de Duki antes de hablar de Duki vamos a ir varios años atrás para de esta manera entender de dónde provienen sus antepasados por parte de su madre su bisabuela fue algo así como una princesa indígena en una pequeña tribu quien sorprendentemente se habría casado con un colonizador español dando a luz a una niña llamada Sandra Viviana Quiroga por parte de su padre su bisabuelo era Tano y su bisabuela astro húngara pareja que traerían al mundo a Guillermo Lombardo en la adolescencia Sandra Viviana Quiroga y Guillermo Lombardo habrían tenido una gran conexión y varios años después se convertirían en padres de uno de los artistas más importantes de Argentina un 24 de junio de 1996 en Almagro provincia de Buenos Aires habría nacido nuestro querido artista Mauro Ezequiel Lombardo un niño bastante travieso pero a la vez tranquilo que en la ciudad de Almagro comenzaba a dar sus primeros pasos y al mismo tiempo un amor por la música música que por supuesto sus padres reproducían y como todo melómano o al menos así los define Duki los géneros musicales en su casa eran muy variados y esto le traería muchos beneficios años más tarde a los ocho años deja Almagro y se muda a Paternal lugar que básicamente lo vio crecer y evolucionar Como dijimos el estilo de música que consumía Mauro era muy variado y entre la variedad comenzaron a aparecer raperos como Eminem y algunos más Ander un día se topó con la final nacional de Madrid 2009 donde batallaban los raperos Arcano y Skone y fue entonces que comenzó a crecer una curiosidad en él ¿Podía rapear? junto a Zeke un amigo muy importante quien de hecho lo ha apodado como Duki intentó rapear y si bien el contenido de sus palabras no era bueno si notó que podía rimar y hacerlo por un largo tiempo fue ahí cuando algo despertó en él la necesidad de rimar durante algún tiempo estuvo practicando y ya en ese entonces notaba que a él no le gustaba el hecho de tener que enfrentarse a alguien sino el sonar bien y fluir en una pista fue entonces que decidió que la música lo apasionaba más pero cómo encontrar los recursos para grabar una canción empezó a acercarse a las batallas de freestyle en 2013 compite por primera vez llevándose la victoria y empezando a construir un camino la diferencia es que se quieren hablar me hablan de respeto respeto era lo que tenían la única cuando estaban en el gueto y vuelvo a decir que le metí a la frente y la mina con sus cejas así un cavado estilo recheto un corte que es un triangulito algo de eso medio raro igual tengo la rima te digo que mi faro el quinto escalón se encontraba en pleno auge dookie venía compitiendo hace años allí y su nombre ya empezaba a ser conocido así que ese reconocimiento que él buscaba para lanzar música ya estaba y que faltaba exacto la música en el quinto escalón premiaban al ganador con una grabación en el estudio y además los ganadores solían explotar en las redes entonces el momento exacto para lanzar una canción era ganando un quinto escalón un día escribió su primera canción y a tan solo terminarla un amigo lo grabó cantando la acapella y lo subieron la canción estaba completa en internet y ya varios usuarios eran los que pedían la publicación oficial de la misma así que el ánimo de dookie estaba preparado para lanzar su primera canción y fue allí donde aparece la famosa historia en la que faltó al primer día de trabajo para quedarse en el quinto escalón y por fin ganarlo grabó no vendo trap lo publicó y por primera vez una canción de trap argentina alcanzó el millón de reproducciones en una semana esto va a doler al comienzo de su carrera dookie lanzaba canciones cuando a él le gustaban no importaba el momento ni la promoción y fue por esa razón que algunas canciones pasaron por desapercibidas tras ser eliminadas de su cuenta como por ejemplo otro level una canción que estaba compuesta por ici a dookie y maxi one pero tras una discordia con este tercero la canción fue eliminada oficialmente aunque aún podemos encontrarla en youtube otra canción es cayendo para arriba la misma habría sido publicada en el canal de dookie pero sus productores decidieron borrarla para subirla en su canal y tras un reclamo por parte del cantante fue dada de baja al comienzo de su carrera su familia estaba distanciada de dookie por supuesto hablando del lado laboral pero con el tiempo fue necesitando gente que verdaderamente lo quiere ver brillar sin que otras personas saquen beneficio de eso entonces poco a poco su familia se fue sumando su hermano federico es el encargado del sonido en todos sus shows como también una especie de manager su padre es el encargado de administrar el dinero básicamente hace el trabajo de contabilidad mientras que su madre es la abogada para la gente que no sabe mi hermano mayor es la bestia es el que me enseñó toda música es mi motor es él es hace de todo y usted como mi manager mi productor técnico mi todo vos en la parte de la vacía papá que bueno venía con su parte contable también tiene una hermana llamada candela que si bien no se confirma que ocupó un rol en la carrera de dookie ella siempre se mantuvo presente y se convirtió en alguien muy importante para su persona cada mi hermanita menor que también me ha acompañado vídeos me ayuda con todo lo que necesito super sangre joven fue el primer álbum de dookie lanzado en 2019 un disco el cual abarca diferentes sonidos y que también contó con grandes éxitos como goteo o hit boy pero la realidad es que el álbum nunca fue terminado de hecho hay canciones sin mezclar ya que dookie habría tenido problemas con su equipo resignándose y pidiendo que lo saquen y a mitad del disco tuve una pelea con gente del equipo con gente que con la que estaba haciendo el disco y me resigné y no lo termine o sea mi primer disco es un disco que no se terminó la mayoría de los temas quedaron a la mitad y están así es más algunos ni tienen verso y lo saqué así dije sáquenlo no me importa en la única canción que si estuvo terminada que de hecho fue con otra persona aparte fue con asan que después la terminamos metiendo en el disco en fue la única canción así que leímos amor que la armamos bien que escoteo en esa fue la que más estructura leímos y amor el nombre de uki se lo habría puesto su amigo seki y si bien hasta el momento no ha explicado la razón específicamente si ha asegurado que fue por el youtuber alfredito y un vídeo muy viral la música y el éxito de en ella era su meta desde un principio las batallas no lo hacían feliz pero hay que hacer una historia de la música y el éxito en ella era su meta desde un principio las batallas no ya estaba su trampolín hacia la meta y si era necesario duki estaba dispuesto a pasar por el camino menos deseado para al fin comenzar a caminar por el que prefería viajar el resto de su vida apostó y ganó el hambre del éxito fue la clave para que hoy esté satisfecho de ello sentí una energía que no sentí nunca en mi vida dije quiero mirar quiero mirar afuera y que haya 8000 personas y levantar el brazo y que las 8000 lo levanten fóiff Julian un golpe o Chau en siente como prostas, como puta, como canta, como aquí ya como prostas. Gracias.